La opinión es de que nosotros también de manera constante hemos tenido varias reuniones con los tres sindicatos de trabajadores de la Municipalidad Provincial donde han hecho llegar una serie de quejas, una serie de protestas, de los cuales ha sido elevado al alcalde a través de varios informes pero lo que sí nos ha preocupado es de que la mala voluntad que está habiendo por la jefa de Recursos Humanos porque no está habiendo el tema del rol social o en tal caso los problemas de salud, los cambios de los puestos de trabajo y el incumplimiento de los pactos colectivos. Frente a ello creemos que está faltando un espacio de concertación a través de un buen gerente o director de Recursos Humanos para que pueda dar respuesta a estos pactos que ya son tradicionales, ya son actas firmadas, ya son e inclusive presupuestos que son asignados para cubrir con todo ello. Bueno, no solamente en el tema estructural al interior de la municipalidad, prueba de ello es de que los dirigentes se juntan y hacen una serie de protestas y no solamente es de ahora sino que es de los últimos dos años. Otro de los temas es en el tema de la capacidad que ha tenido, por ejemplo, del informe que nos han hecho para aprobar el PIA para el 2018 nos alcanzaron un cuadro del presupuesto que había gastado la municipalidad solo en el año 2017. Pero dentro de ello se había gastado casi 38 millones de soles en pagar planillas. Pero del último informe que hemos tenido, donde ya se incluye el 100% de los gastos de personal, esta gestión en el año 2017 había gastado 46 millones de soles. O sea que eso es un escándalo porque no se puede permitir que solamente en el tema de planillas, pago, contrataciones y consultorías se esté destinando tanto dinero y esto genera un perjuicio porque los presupuestos para la ejecución de obras se han limitado. Bueno, del informe que hemos hecho, por ejemplo, se ha desnaturalizado la contratación del personal para obras y gran porcentaje de trabajadores que hacen su reposición judicial son obreros. Por eso es que la municipalidad ahora está contando con casi 3.000 trabajadores con un buen número considerable de repuestos judiciales e inclusive cuando nosotros asumimos esta gestión en enero del 2015 le recomendamos al alcalde que tenga mucho cuidado con las reposiciones judiciales porque eso fue un cuestionamiento fuerte a la anterior gestión. Pero en esta oportunidad está peor y esto ha generado un problema mayor dentro de la municipalidad.